Que tengo una preocupación que comparten millones de colombianos con el mal rumbo que está tomando este país. Aquí lo dije, me preocupa particularmente el tema de orden público. Hemos retrocedido 25 años en materia de control territorial. Todos celebramos lo que vimos la semana pasada, que fue el desplazamiento y la toma de un corregimiento. Pero una golondrina no hace verano. Los problemas de orden público están desbordados. Estas estructuras criminales han aprovechado el proceso de paz para consolidar su poder territorial, sus negocios ilícitos. Muy pocos colombianos hoy no están extorsionados, amenazados. ¿Qué difícil va a ser? Estamos viviendo una pesadilla en todos los aspectos. Mire usted, acabaron con la infraestructura, la vivienda, el petróleo, el gas, la energía. Ya también se está impactando el turismo, los indicadores en materia de industria a la baja. No, una pesadilla. Afortunadamente nos queda un año y medio de soportarla, pero tenemos que organizarnos. Todos aquellos que pensamos que vamos por mal camino y que hay que recuperar la conducción del Estado, tenemos que hacer un esfuerzo alejado de las vanidades, de las ambiciones personales, para ver en qué forma llegamos a las elecciones del 2026 con una fórmula unífica. Si esta gente permanece en el gobierno a partir del 2026, estaremos condenados a seguir la ruta de nuestros vecinos en Venecia. Vargas Lleras estalló contra Petro e hizo un llamado a los sectores de oposición para las elecciones de 2026. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró la preocupación que tiene por el futuro del país ante los diferentes temas coyunturales y todo lo que ha ocurrido durante el gobierno de Gustavo Pérez. En medio de la gira nacional que hará por todos los departamentos del país y que empezó en Antioquia, dijo que Colombia no aguanta más lo que está ocurriendo, por lo que habló de unión para las próximas elecciones presidenciales. Tengo una preocupación muy grande que comparten millones de colombianos con el marrombo que está tomando este país. Me preocupa el tema de orden público porque hemos retrocedido a 25 años en materia de control territorial, dijo. Aunque aclaró que él, por ahora, no tiene en mente ser candidato presidencial, si hará parte de la discusión política para las próximas elecciones, por lo que lanzó una propuesta a otros sectores políticos. Nos queda un año y medio para soportar esto, pero tenemos que organizarnos y todos los que pensamos que vamos por mal camino y que hay que recuperar al Estado, tenemos que hacer un esfuerzo y alejarnos de las vanidades para llegar a las elecciones de 2026 con una fórmula unificada. Explicó que sencillamente es un llamado a todos los sectores de oposición para que inicien unas conversaciones, ya que el futuro del país, según él, está en juego. Si esta gente sigue en el poder después de 2026, estaremos condenados a seguir la ruta de nuestros vecinos y Venezuela. Yo lo único que quiero es poner mi grano de arena porque me preocupa lo que pasará después de 2026. Marga Lleras explicó que en su visita a Antioquia, que son varios los problemas los que tiene el país y que Petro no hará nada para solucionarlos. Los problemas de orden público están desbordados. Estos grupos criminales están aprovechando el proceso de paz para consolidar su poder territorial, los negocios y la extorsión. Así será muy difícil avanzar y la economía va mal. Yo nunca había visto algo similar. Agregó, los peligros en materia institucional de respeto al Estado de Derecho están vigentes. Estamos viviendo una pesadilla en todos los aspectos. Además, les dijo a los asistentes que los antioqueños están desilusionados de las promesas fallidas. Lo que quieren los colombianos no son shows mediáticos, con chalecos antivagas o convocatorias a manifestaciones por un supuesto golpe de Estado. Lo que quieren son acciones que traigan, por eso, seguridad y equidad para Colombia. Vargas Lleras aseguró que inició su gira por el Departamento de Antioquia porque los líderes y militantes de cambio radical han expresado el descontento con Petro por el abandono del gobierno del cambio. Y que la finalidad es escuchar a la ciudadanía. Cambio radical es uno de los partidos de oposición y derecha más importantes del Centro Democrático ve en sus líderes unos aliados con los que pudiera ser una gran coalición para las elecciones de 2026. De hecho, la propia sedadora María Fernanda Cabal aseguró que una eventual alianza o consulta interpartidista podría hacerse con los conservadores, con cambio radical, con veteranos, con movimientos y personas que tengan figuración. Para evitar que el petróleo no vuelva a quedarse en el poder.